Hola que tal amigos, bienvenidos en otro video de Shushotom Elimitado Como ustedes ya lo saben se sorteo un Xbox por llegar a los 2 millones de suscriptores en mi canal El ganador resulto ser de Argentina, Buenos Aires Y como ya lo saben es hora de llevarle hasta su casa el premio Convivir con el Gracias por esperar Ok, creo que me pase Está de este lado a las 62 Tonto, es un tonto para mis boca Con atención en vez de estar grabando, ve donde está la puerta Ya estamos en el avión, estamos esperando a que despegue Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Ya no vamos chicos, ya no vamos Ya pueden ver, ya casi está amaneciendo Y esto me recuerda agradecer a Best Day porque se puede viajar gratis por medio de Best Day Si ustedes no saben como, registrense en la parte de aquí abajo, les voy a dejar el link Y es muy fácil, solamente tienen que vehicular su cuenta de Facebook, de Google o poner su mail y su nombre Y listo, les van a regalar puntos para que ustedes puedan viajar, dinero en puntos para que puedan viajar Es fantástico, chéquense, pues yo ya lo estoy haciendo, ya estoy en el avión, ya estoy a punto de viajar a Argentina Gracias a Best Day y a ustedes porque se registraron para ganarse ese Xbox Se me quedan viendo todos raros como diciendo, este loco que le pasa Es mi cama, la verdad, la verdad, es mi trabajo, la verdad Pues hicimos escala en Panamá y aquí volamos a Buenos Aires Y bueno, no sabía que en Panamá hacía muchísimo calor, en verdad hace mucho, mucho calor Vi el paisaje cuando veníamos aterrizando y es mucho mar Creo que necesito clases de geografía o saber un poco más de los países donde los visito Pero bueno, esto se está poniendo interesante, así que acompáñenme a esta gran aventura Pues ahora sí, ya estamos a punto de abordar Argentina Ahí te voy, Buenos Aires Amigos, pues hemos llegado a Argentina Wow, 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 el aeropuerto está súper grande Hay una temperatura de 28 grados, o sea, hace calor Pues bueno, vamos a esperar nuestro equipaje Para que empiece ahora sí esta aventura súper súper chido Lo logramos, amigos, estamos en Buenos Aires A disfrutar de lo lindo Aquí estoy con mis amigos, que me tocó Con ellos en el avión Hablan inglés, imagínense cómo fue mi plática con ellos Muy difícil, ¿no? Mi miércoles Mi miércoles No ¿Qué es el case? I'm Lisa Simpson Dice que es Lisa Y que yo soy yo menos, su papá Y esa maleta es mía Ahí está, Kakaroto Toma eso, Kakaroto Listo Que quiero contarles que esta calcomanía que está ahí Me la compré en la Comic Con de Nueva York Eh, Cacaroto, cállate, insecto Listo, ya tengo mi maleta Ahora sí, vámonos, papá Scooby-Doo, papá Scooby-Doo, papá Ahora buscar a la persona que me va a llevar al hotel Creo que va a ser otro problema Pero, pues, vamos a pasar unas maquinitas No sé para qué Ah, creo que paso tu equipaje ahí Para que revisen y ya Amigos, ¿qué creen? Pues ya llegamos con el ganador del Xbox Acá en Argentina ¿Estás feliz, Lucas? Sí Tú eres el motivo de que esté aquí en Argentina, Luca Sí Yeah Me he quedado, vine a un restaurante aquí de carne Y me empezaron a hablar inglés Me empezaron a decir una cosa en inglés Y pensaron que era, pues, de Estados Unidos O de algún país donde hablo inglés Entonces le seguí el mame Y estoy hablando Spanglish Y ahorita que me traigan de comer Voy a grabar como les hablo, ¿vale? Ahí está ¿Dónde está el nombre de este lugar? ¿Qué? El nombre del… El nombre del… Ah, el nombre del caucho El nombre del caucho No, no 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 un video, un video para el viaje no, un video para el viaje ah, un video de viaje es de viaje ah, de viaje es de nuevo de nuevo ah, de nuevo gracias pedí una cervecita y me trajeron esta cosota es como una caguama pero es cerveza pues popular aquí nadie pasa de esta esquina aquí mandan las divinas es muy común aquí en Argentina de hecho ya lo probé, es bastante bueno muy rica, muy fresca de hecho aquí son las 12 de la noche pero en México digamos que apenas son las 9 o sea, yo estoy cenando bien a mi hora estoy cenando a mi hora miren nomas lo que me trajeron le dije que si era para uno y me trajo esto pues esta cañón y lo peor es que no esta caro o sea, te cuesta aproximadamente 300, 400 pesos y todavía me traen su ensalada wow voy a salir más cerdo de lo que ya estoy esto es todo esto es todo amigos que le puedo decir amigos me fui muy mal con la carne super cueruda, vean chequen todo el cuero que dejé esta super cueruda si bien en Argentina no vengan a Gaucho está feo, 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 feo barato pero feo lo único bueno fue la cheluca la cheluca nada más el día de hoy me tocó visitar el Teatro Colón está super bonito vean nomas la estructura las columnas todo super bien vamos a seguir conociendo un poquito más el Teatro Colón y pues entapándome no de sudor sino de cultura argentina estoy viendo a Beethoven ahí arriba ahí esta Beethoven no es el perro chavos no, es el compositor esta es una estatua que le hicieron aquí en el Teatro Colón también vemos allá a Bicet y a este lado a Mozart esta super chido este es el grupo donde me están explicando yo no estoy poniendo atención vean nomas esta es la entrada del Teatro estoy arriba se ve bastante coqueto bastante bonito en verdad que estas son las cosas que más disfruto conocer ver la estructura todo esto esta super chido muy muy bonito ahorita toca la sesión de fotos como no hay unos silloncitos que le ponen que no me siento imaginas que llegar ahí y acostar ahí aquí duermen los ricos valeros que vamos a acostarnos parece que a desparramar la carne es como no para pasar a la Agustín Lara ya me dijeron que los sillones no es nada más para desparramar la carne este sillón de hecho hacían como el intercambio la negociación entre los padres para dar a sus hijos ahí sentaban a sus hijos en cada esquina sentaban a sus hijos y en medio las familias se decían pues que onda yo te doy tanto de ganado tú dame tantas hectáreas de campo y te doy a mi hija y pues que se vea tu hijo como ven así vendían a sus hijos en ese sillón ahí se estarán preguntando que había no no se robaron un cuadro no ese era el color original del teatro nada más que lo pintaron y metieron una manita de gato lo dejaron en este color que se supone que es el color original así que lo volvieron a pintar lo restauraron y quedó súper chido muy muy bonito y fuerte que son pesadas a la una las dos y a las tres esa muchas gracias wow se ve espectacular qué bello ahorita se los enseño está hermoso wow si andan por buenos aires vengan a ver el teatro Colón está muy bonito los dejo con tomas artísticas del teatro muchas gracias el teatro Colón tiene una capacidad de 2.800 a 3.000 personas o sea está grandísimo aparte dicen que la acústica aquí es buenísima es buenaza o sea es el tercer teatro con mejor acústica en el mundo wow sin duda teatro Colón buena visita excelente impresión voy a invitar a un personaje muy típico de México que se llama Vicente Fernández no sé si lo conocen muy bueno quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida ¿quién puede decir que canta en el teatro Colón? ya puedo decir que canta en el teatro Colón eh estoy sentado en uno de los mejores lugares más caros del teatro Colón ahí están los palcos el palco presidencial ahí se sienta el presidente y hasta arriba, hasta arriba, hasta allá le dicen el gallinero porque son los lugares más baratos y si ustedes se preguntan que hay arriba de mi hay una pintura pero no lo pintaron a mano allá arriba obviamente son pliegos de papel que pegaron y ahí están lo hizo un argentino significa que la gente va entrando al teatro lo que pasa en el teatro vaya ahí están los músicos y todo y esa es una lamparo tototototototototota que pesa una tonelada o sea que si se cae o sea se popó no pues ya nos vamos esto fue el teatro Colón en tres minutitos pero estuvo súper hermoso la verdad los palcos está genial de verdad muy muy bonito vale la pena chicos venir aquí Amigos pues ya estamos aquí con el buen Lucas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido, bienvenido a Argentina estamos acá paseando un rato lo traje a la zona de Puerto Madero ya sé oye está súper padre está súper bonito yo creo que de día se va a ver mucho mucho mejor si son dos cosas diferentes pero ahora lo voy a llevar al buen Yuyo lo voy a llevar a comer a comer carne argentina un lugar que es de mis favoritos así que yo creo que lo voy a sorprender me dijo me dijo que iba a ser caníbal porque iba a comer una vaca entonces vamos a ir a comernos una vaca me dijo si ahora vas a ver ahora si quieren acompáñenos ustedes también y vean lo que vamos a comer la verdad les va a gustar mucho ya tengo mucha hambre vamos yo creo que vamos a ver que nos trae el buen Lucas pues ya llegamos ya llegamos ya llegamos de por si ya de aquí afuera ya huele ya huele ¿no? ya se siente el olor ¿no? se está seduciendo mira la vaca en la puerta como se ve con ganas de cómeme cómeme pues ya tenemos mil de hambre ¿verdad? si estamos muy contentos la verdad esperamos todo el día para esto pero bueno acá el yuyo va a probar tenemos chorizo tenemos asado tenemos vacío algunos cortecitos así que quería que pruebes que son los típicos de acá de cuando comemos a nosotros pues bueno vamos a probar amigos no quiero comer grabando porque se les va a antojar así que yo les diré ahorita como me fue unos minutos más tarde amigos ya acabamos que tal muy bueno muy rico la verdad que estamos no puedo ni caminar de lo que digo y está muy lleno también estoy súper lleno creo que si me voy a aventar uno más uno más es que yo traigo traigo doble remolque Lucas te hace falta probar algunas cositas ahí te quedaron pendientes si estoy tratando de comer todo el tipo de corte y el Luca me está dando muy buenos consejos si es muy es muy loco como la diferencia de México-Argentina como cambian los nombres eso es lo que hablábamos de que cambian hay mucha diferencia claro le digo que estábamos viendo la parte del cerdo nosotros conocemos buche, enana, nenepil y aquí otro nombre bondiola, jamón, paleta como paleta otras cosas si total pero bueno lo importante es que comiste rico comí muy rico muchas gracias muy buena recomendación Lucas ahí está tenía que venir acá el tipo ya ha sido de Argentina sin comer conmigo claro ven acá tenia que comer carne claro Lucas sacando el flow argentino de asado bueno amigos este fue mi día comiendo con igual beso tenemos un bar se llama Chupitos ahí está y aquí son puros shots no ven en medidas completas aquí es de puros shots estoy escogiendo mi shot a ver qué onda aquí estoy con Lucas me está enseñando cervezas Lucas mira ya llevamos dos acá estamos probando bueno amigos si les gustó el video ponganle like denle pulgar arriba ya lo saben suscríbanse comenten en la parte de aquí abajo donde les gustaría que viajara más y sobre todo síganme en mis redes sociales para que vean más historias más anécdotas más cosas que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo recuérdame yo soy Shushodom el imitador nos vemos hasta la próxima y luego chécate no sé cómo conectar mis cosas estoy cargando con el celular en la pila creo que la traje pero chécate cómo son las entradas voy a tener que comprar mañana un adaptador